Explorar algunas de las hipótesis de analistas de distinto tipo, de distinto origen político y por supuesto el estudio de la realidad hasta donde nos da nuestro conocimiento de ella desde el exilio, sobre Venezuela me refiero y en realidad sobre conceptos básicos de el manejo de la geopolítica en la que estamos envueltos queramos o no. Venezuela como saben es una pieza que era importantísima en América Hispánica en tiempos en que teníamos el régimen político más desarrollado, una democracia al estilo occidental de las élites capitalistas nuestras que se habían dotado de un máximo de libertades y un máximo de concesiones a una vasta clientela popular como resultado de un mercado pletórico un mercado que si no era todo lo extenso y profundo que podía aspirarse era sin embargo uno de los mercados, es decir, de satisfacción de necesidades y de aspiraciones más extensos de América, de América Hispánica siempre me refiero todo lo que esté referido a compararnos con Estados Unidos o Canadá está fuera de este enfoque hablo de América Hispánica, teníamos un nivel de vida de los primeros, un ingreso per cápita que era bastante alto, siempre bajo la óptica de los países medianos o pequeños también que tenían un ingreso per cápita de origen petrolero, minero, de escasa industria de transformación pero que era bastante, podríamos decir, no satisfactorio porque era muy satisfactorio también pero era suficiente como para sostener por años y años una democracia política relativa siempre lo condiciono porque es que no hay manera de ponerse de acuerdo a todos en una valoración completa sobre nuestro régimen político a no ser en comparación a otros y en comparación a nuestra propia historia a ver, ¿cuándo hubo un mejor nivel de vida de los venezolanos? como conjunto, no de las élites, no de la alta clase media como conjunto social, ¿cuándo hubo un mejor nivel de vida? indiscutiblemente con la democracia política con Pérez Jiménez, por ejemplo, hubo una economía bastante estable una moneda muy sólida, un gobierno bastante solvente desde el punto de vista de sus ingresos y de su manejo del ingreso petrolero las élites bollantes tenían un altísimo nivel de consumo y de usufructo de sus privilegios pero era un hecho que la vasta mayoría de la población de origen rural reciente o que habitaba también todavía en los campos no tenía una elevada incorporación a servicios básicos como la educación secundaria la luz, la electricidad o el agua potable o las cloacas porque todo eso vino fue, sobre todo con la democracia política además de las vías de comunicación que siendo bastante satisfactorio el nivel que habían logrado con el periodo de Pérez Jiménez sin embargo, es con la democracia política que se logra una verdadera integración completa y total del territorio el amigo Calderón Berti habla de 92% del país integrado por vía de comunicación y sobre todo de esa misma época data el pleno desarrollo de la industria perdón, de la electricidad también del servicio de agua potable de acueductos, de cloacas, etc. bueno mis amigos, esa Venezuela es con la que comparamos la actual los servicios públicos destrozados la red hospitalaria que llegó a ser una de las más importantes y mejores de América Hispánica está en el peor estado posible escuelas, universidades, etc. ustedes conocen mejor que yo hablo sobre todo para gente que no conocía Venezuela y que me puede estar oyendo por primera vez y entonces quizás estas cifras les sean útiles para entender el abismo social en el que caímos después de la experiencia socialista ¿cuál es el interés de estas comparaciones? bueno, saber si los venezolanos podríamos como sociedad civilizada aspirar a mejorar o a volver a nuestros índices más elevados de desarrollo o sencillamente aceptamos que esto ya no tiene vuelta atrás y que esta es una sociedad en descomposición no seremos la primera ni seremos la última hubo sociedades de alto desarrollo hubo altos índices de algún tipo de progreso humano en muchas sociedades en el pasado siglos anteriores incluso ustedes pueden por ejemplo comparar lo que era México ya llamada Nueva España en el siglo XVII es decir, de 1700 a 1800 en el siglo XVIII pero de 1700 a 1800 ustedes pueden comparar ese México con Estados Unidos encontrarán que México tenía muchos más universidades más hospitales más vías de comunicación y mejor calidad de vida que muchos que muchos de cualquier otro país incluso de Europa y bien era la Nueva España pero estas cosas tendieron a ser como no solo desconocidas sino olvidadas un tipo como este presidente improvisado de México el tal López Obrador habla de la herencia hispánica como si hubiese sido una calamidad y reivindicando el mundo prehispánico y ese señor no sabe que sus antecesores ancestros que no eran los de él porque él es de apellidos españoles y de raza blanca ese señor no sabe que los ancestros de México nativos quiero decir eran caníbales eran tribus antropófagas no sabe acaso que la inmensa mayoría de las tribus de México se alían con Cortés para liquidar ese hermoso pasado mexicano de las tribus dominantes de los mexicas en particular bien pero lo que iba el nivel de vida logrado por nuestro país le tocó después de haber sido uno de los más atrasados de América ser el más avanzado en muchos servicios sociales en el desarrollo de sus ciudades en sus medios de comunicación en sus carreteras en su telefonía en su electricidad en los años 80-90 y ahí vino el desastre del socialismo chavista ahora bien no puedo hoy rehacer de nuevo todas las conversaciones que hemos hecho sobre estos temas porque quería referirme explícitamente a la situación actual y para dónde va esto y bien estoy allí que para poder hablar de esto tenemos que hablar de nuestro pasado hablar de lo de hoy quiero decir tenemos que hablar un poco de nuestro pasado y sobre todo nuestro presente y perspectiva inmediata y eso hay que hacerlo en comparación con otros y en un contexto internacional que por cierto no es tampoco el de las décadas anteriores que nos permitieron ser privilegiados en aquel contexto hablo del contexto de la guerra fría donde vemos una piecita clave del dispositivo norteamericano de defensa del continente americano y que bien a tiempo con un liderazgo acertado como el de Betancur nos pusimos a la vanguardia de impedir que el castro comunismo el castro el chavismo el chavismo anterior pues llegara al poder en Venezuela digo esta esta ucronía digamos de la de meter a Chávez como si hubiera vivi antes porque es que las ideologías chavistas existían preexistían incluso algunas de esas tesis chavistas eran adecas en el pasado venezolano es decir esta manía del igualitarismo social como aspiración eso tiene dos vertientes las legítimas y legales de toda aspiración liberal a que seamos efectivamente iguales ante la ley y usufructuario de iguales derechos y deberes y la versión revanchista de tinte clasista de tinte propuesta de lucha de clases que viene heredada del marxismo del anarquismo de todas las propuestas izquierdistas en los años del siglo XIX y siglo XX herederos de la revolución francesa y sobre todo de la revolución rusa que es la revolución igualitarista por excelencia a diferencia de la norteamericana que luchó por la libertad como eje y bien esta situación nuestra actual siempre la vamos a tener que comparar con escenarios nuestros propios anteriores y sobre todo vamos a tener que compararla con nuestras posibilidades una vez que hayamos detectado o diagnosticado que se ha destrozado lo fundamental de la fibra de la nación venezolana en su economía en su infraestructura etc nosotros aprendimos con el filósofo más bien con la escuela del filósofo Gustavo Bueno de Oviedo de España herederos de la escolástica española y de esta visión de conocer el presente como un presente en marcha permanente heredero de lo que fue la grandeza de la hispanidad y su herencia cultural lingüística etc aprendimos con Bueno que en las tesis sobre el Estado que es bastante compleja y completa pero que vamos a simplificar al extremo hablando de las tres capas fundamentales la capa basal de la tierra el espacio físico el territorio el Estado contempla la capa conjuntiva que son las instituciones sobre las que ha edificado en este espacio geográfico el desenvolvimiento humano cultural social económico político institucional de esa etnia de esa propuesta de la población venezolana para vivir cada vez un mayor nivel de desarrollo y hay la capa cortical que es la capa que cubre protege y digamos mantiene la autaxia es decir el desarrollo ordenado de esa sociedad que ha logrado una complejidad importante en su nivel de desarrollo institucional cultural etcétera en ese espacio físico bien nuestra capa cortical que es las fuerzas armadas y policiales la diplomacia que defenderían hipotéticamente nuestra existencia como nación libre eso se fue al demonio nuestra capa cortical pertenece al narcotráfico es una agencia directa de los carteles mexicanos y de los grupos guerrilleros afiliados al castrismo como propuesta del narcoestado cubano que defiende su existencia a su vez aliado a potencias extracontinentales como Rusia y China y entonces aquí ya empezamos con un tema fundamentalísimo que es una ubicación geopolítica actual que no es la misma de hace 20 o 30 años nosotros somos prisioneros de una dialéctica de imperio como sostienen los amigos de Oviedo una dialéctica de imperios de la que somos herencia viviente de lo que fue la corona española como imperio generador de cultura de mestizaje de universidades de servicios públicos de 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 cultura en una palabra pero entendida como ese quehacer de millones de indígenas que se mezclaron con los pocos españoles que dieron origen en el mestizaje extraordinario replicando las instituciones me explico reproduciendo en España en en América las instituciones de España y bien ese espacio de cuatro siglos mis amigos desde 1500 a 1900 incluyendo todavía la presencia de ese imperio en Cuba y Puerto Rico pero que en nosotros fue echado de aquí en 1821 del 10 al 21 esa esa historia de la de la hispanidad como fuente generadora bueno nos deparó una una herencia que no podemos ya defender con los criterios del siglo XX porque a finales del 20 y a inicios del 21 el señor Chávez en alianza con Castro en alianza con las guerrillas colombianas alcahueteado por nuestras propias élites destrozó el estado venezolano a un nivel tal que es muy difícil imaginar su reconstrucción a no ser mediante traumas todavía por presenciar y no podemos sino ser optimistas buscando que eventualmente seamos capaces de hacer ese salto a una nueva etapa en la geopolítica internacional desde nuestro país y en la y en la recomposición interna de nuestras instituciones la capa cortical debe ser refundada es decir nosotros necesitamos unas nuevas fuerzas armadas la capa conjuntiva todo el aparato escolar el aparato institucional el aparato político el aparato sanitario el comercio la economía la infraestructura todo eso la infraestructura comercial la banca todo eso tiene que ser reconstruido reconstruido lo único que tenemos es la capa basal es decir el estado digamos no el estado sino el dominio de la población venezolana sobre el espacio vital que heredamos pero esa capa basal ha sido incluso afectada a saber lo que era la infraestructura más íntima del estado venezolano que era su ubicación poblacional sólida en muchos en muchos estados la base poblacional suficiente para un mercado interno digamos este de expansión significativa el mestizaje la la como se llama esto chico la el dominio de la de la de la tierra del espacio físico para desarrollar ganadería agricultura esa capa basal fue alterada cuando por acción del estado chavista se reventó el grueso de la infraestructura que había hecho de esa capa basal algo manejado y controlado por nuestra población y por nuestras instituciones la más importante de esos deterioros de la capa basal es la fuga de 7 millones y medio de venezolanos mis amigos eso ha afectado enormemente la estructura del país de la población de la economía de la cultura de la educación de la sanidad